hola hola cómo están amigos les saluda lady de un café con lady espero todos se encuentren bien y que tengan una un excelente día hoy por supuesto estación de un día precioso acá en san jose verdad bastante soleadito y vengo con ustedes en una plática con lady con un tema bastante interesante qué ha pasado con el amor y las relaciones en esta época es un poco difícil de entender cómo el tiempo ha cambiado y la conquista se ha perdido y no sólo en las personas jóvenes sino en las personas adultas de una edad de jóvenes mayores podría decirse de la edad de los 30 a los 40 se ha perdido la conquista todo se ha ido acelerando al punto de que lo primero que se busca es tener contacto físico sean besos sea el sexo y se ha olvidado la conquista se ha olvidado cosas tan importantes como una palabra una carta decir algo bonito a la otra persona al agar inclusive este se ha ido cambiando tanto tanto las cosas que ahora se quiere ir directo directamente a la sexualidad como prueba de amor o prueba de la fortaleza de la relación cuando esto no es así y vemos como la actualidad la mayoría de pareja ya no quiere pasar por la etapa del matrimonio ni siquiera sino que adultos le huyen ya a la relación a una relación de compromiso del matrimonio y esto porque como les menciono verdad las etapas han ido cambiando el tiempo ha ido cambiando y han movido la moral de las personas o el hecho de sentir una responsabilidad con la otra persona o inclusive el miedo a fracasar ha sido algo que ha sido algo que ha marcado la pauta para decir no porque me voy a yo a casar o meter en una relación si no sé cuánto tiempo voy a durar entonces no se requiere un compromiso verdadero porque no se sabe a la certeza los temores los miedos inclusive los mismos traumas de la niñez hacen que las personas no quieran asumir algo tan importante como lo es el matrimonio pero está esto bien o en realidad afectado tanto a nuestra juventud si hablamos hoy con jóvenes de no sé colegio o incluso jóvenes ya de las edades de 20 sus metas no son las mismas metas que hace algunos años ya entre sus metas no está casarse no está tener una relación y si se está se presiona a la sexualidad algo muy marcado en los adolescentes de colegio que se marca el tema de presionar a otros para que tengan sexo si tienen una novia y adelantar etapas que no es lo correcta en jóvenes que no están preparados para la sexualidad algo tan fuerte como ese que podría llevarle a consecuencias como tener enfermedades virales como sida, gonorrea, herpes, sífilis o un embarazo no deseado recorriendo entonces a otro tipo de decisiones como podrían ser inclusive un aborto de una adolescente donde ésta podría perder la vida o quedar con daños emocionales al tomar una decisión premeditada a una edad muy temprana y jóvenes que pasan por varias parejas para moldearse y ser parte de lo que el mundo en sí o de lo que la sociedad les está dictando porque si no tienen relaciones se toma como que es un marica palabra muy usada entre ellos o la novia no lo quiere lamentablemente eso es algo que ha ido deformando lo que es el amor en sí el amor ahora si bien es cierto la sexualidad es parte es como por decirlo así un plus del matrimonio o una relación de uno libre no es lo más importante en la relación es el compromiso la confianza la comunicación entre estas dos personas lo que harán a esta relación fuerte porque conforme va pasando el tiempo se llegará la vejez y se va dando cuenta y se van perdiendo los deseos carnales y lo que queda son las otras cosas en esto pero como les menciono realmente en lo que respecta a esta sociedad se ha marcado muy muy importante como que si no tienes relaciones entonces no tienes la prueba la probita de amor o no sabes si esa persona es buena en la cama y entonces no puedes hacer un compromiso porque primero es más importante vivir para ver si somos compatibles o no antes de tomar otro tipo de decisiones y esto lo que está generando es personas inmaduras personas con vacíos emocionales que lo llenan con sexo y personas que no tienen amor propio porque están haciendo que sea la sexualidad lo más importante antes de lo que es el amor que el amor es conformado por otras cosas y este yéndome fuera verdad de lo que dice la palabra de Dios de lo que significa el amor verdad que es no es egoísta no se va en gloria no es celoso no se porta indecentemente este tipo de cosas son las que hacen que una relación se fortalezca y prevalezca con el tiempo no la sexualidad pero si vemos bien lo que se está marcando es esta pauta de que lo más importante es la sexualidad la sexualidad y el físico en una relación que al final al cabo bueno si vemos todos vamos a llegar a un punto de envejecer y si bien es importante que nuestra pareja nos guste termina quedando lo que es en el corazón conocer a aquella persona y ver que lo que hay ahí es lo que nos gusta y este y cómo trata a los demás en sí pero lastimosamente se está formando en una sociedad donde lo que siempre va a importar más es llegar a la etapa sexual y experimentar de todas las formas antes de conocer a la persona y pasar a otras etapas cosas problema muy grande que se está dando también que ya nadie se está dando la oportunidad de conocer a las personas simplemente se quiere pasar a otras cosas y no conocer en sí a la persona que hay en el corazón o a la persona que va más allá del físico sus sentimientos que les gustan sus metas no estamos llegando a una situación más carnal y física antes de la parte espiritual que debería ser lo más importante qué piensan ustedes al respecto creen que esto esté haciendo una sociedad mejor creen que esto esté haciendo daño a la juventud de hoy día y hasta la mayoría de personas adultas que ya no se están comprometiendo a una relación por temores o porque ya no sienten esa estabilidad o porque prefieren estar brincando de persona en persona antes de formar una relación seria en mi opinión yo siento que le está haciendo mucho daño pero qué opinan ustedes al respecto creen que esto está deformando la sociedad de hoy en día y ya saben que tienen que hacer si les gustó este tema darle click a la campanita darle like compartir en sus redes sociales que son facebook twitter instagram darle corazoncito suscribirse para que otros les pueda llegar este contenido y comentar que siempre para mí sus comentarios son sumamente importantes y siempre se los voy a estar contestando espero pasen todos una linda tarde aquí me despido con mi café deseándoles a todos que pasen un día muy bendecido y besitos chao me despido